Grupo Cero Televisión Norma, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bien Hemos faltado un martes, pero estamos aquí de nuevo Sí, aquí estamos de nuevo Fueron unas cortas vacaciones para respirar un poco, ¿no? Porque como mandé el libro a imprenta Estoy ocupada con esa revisión y con esa preocupación Bueno, no tienes que dar explicaciones, Norma Pero que está bien, una pausa No, quería decir que mandé el libro a imprenta Eso es importante De los cuentos de Norma ¿Y cuántos cuentos hay en el libro? Me parece que son como 48 48 O sea que ibas a hacer el libro a los 40 y te pasaste Sí, me pasé un poquito Muy bien, genial Bueno, entonces, tú dices, quería ver A Nazar, a Nazar, ¿eh? Tengo ganas de leer, tengo dos Voy a leer página 48 Página 48 Sí Y el título, ¿cuál es? El de Mujer, soldada de mi patria Hermana, hoy me repliego en tus noches de asombrosas quimeras Y te veo partir, apenas amanecidas, con tu traje de olivas esparcidas en cementerios terrenales Donde gimen corazones destrozadas por las luchas febriles que engalanan las patrias repartidas Al sur y al norte, muy al norte de mi casa Fuego y amor marchando hacia la selva Mi ardor vuelto gobierno Mi ardor vuelto gobierno de otros Mi mujer, empañada por las lágrimas que nublan su mirada Estoy en ti, desde el sudor que moja mi vergüenza Desde la llaga que me habita Haciendo sueños con tintas infinitos Llavero de mi vida Desde la que te nombro La dueña de mis llaves Partid Que yo he partido tantas veces Tratando de hacer desde mi doctoral oficio La causa y la raíz Calcárea piedra penetrando sombras En busca de caras que no saben de otras caras Anomias de la guerra machacando el silencio En medio de los nombres inventados Por la septencia del sepulcro Por el arduo trajín de la batalla Y por tus hombres muertos ¿Ignoro acaso el odio de este amor? Ignoro que jamás rendiste cuentas de rodillas Que las tardes y los hijos se dormían al ritmo de canciones Protestando como protesta el cobre americano Cuando Bolivia se alza en vuelo Y carcome en sus minas los falsarios Después de haber desbaratado El brillo de la plata que impidió desprenderse del ocaso A un arco que perdió su flecha Y abanicó colores Alejando tormentas para que las tinieblas repitan Esos sones que son los gritos de un ahogo Que sube por los tiempos enloquecidos de conquistas capitales Descifrando mal los decálogos de un dios Que dejó que no subieran las escalas De un canto llano que aquietase el alma Y la lesión fuera la carne estremecida por su propio furor Haciendo historia Mujer, soldada de mi patria Te veo cabalgando en potros Tus honores por defender la infamia Acabas de ponerme un poco de aflicción en mis espaldas Pero tengo tus hombros Tu fusil Tu pedazo de pan Y me doy cuenta que tu grito es un llanto de victoria Atado cual sermón a la barbarie Claro, es la mejor soldada, ¿no? ¿Que te emocionaste? Sí, sí Norma se emocionó Bueno Claro Que tú eres esa soldada Tú eres esa soldada Muy bien, Norma Bueno, hoy escribí un cuento medio estrafalario Como verás Desde el título Ya está lo estrafalario Porque se llama Hoy tuve ganas de matar Pero te quedaste en las ganas Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a ver Que quizás teniste el gusto ahí En el cuento se dio el gusto No No Debía detenerme Cerrar los ojos Hasta que de mis párpados brote Un surtidor de soles Que me vuelva a iluminar Y mi mirada rompa algún dique Y esperar hasta que el papel se cubra de astros Y surja nuevamente mi escritura Tenía que detenerme Sí Y repetir palabras como sílabas del tiempo Como letras rotas O como gotas de tinta Pero era imposible Era la sangre que va y que viene Y no me dice nada Pero me arrastra consigo Y ya no sé a dónde iremos a parar Solo sé que hoy tuve ganas de matar Iba a salir a la calle Y matar al primer transeúnte Que se me apareciese Porque sentía una llamarada Que disolvía mi corazón Y entonces daba lo mismo El grado de predestinación O el objeto Hacia quien quería derivar Esa fuerte corriente Había sido una fuerza sanguínea Que me alteró la armonía Y el equilibrio Porque me había transformado En un animal salvaje Que solo quería oler El olor de la sangre El fuego que me mantenía viva Cada día Se había transformado En la visión de dos cuerpos Enfrentados Del que solo uno Saldría con vida Qué tierra esta Donde germinan las violencias Bajo una pétrea Cáscara de simulaciones Y obstinaciones Que enfría el fuego De los años Y la saliva se vuelve La espuma rabiosa Que se acumula Y se endurece tanto Que hasta la agudeza Se transforma en púas En palabras Y dientes que penetran Y destruyen a veces La alegría de vivir A veces la inteligencia A veces la diferencia De los rostros Y se transforma todo En una línea recta Donde la vida se aquieta Y es solo una región De piedra Que me envuelve Y me retrotrae Aún antes Del doble nacimiento De la vida y de la muerte El hombre juega siempre Su basa Entre un nacimiento Que nos lleva a la muerte Y una muerte Que nos lleva al nacimiento En este caso Mi nuevo nacimiento Sería el de un criminal Con las rodillas ensangrentadas Pero sin llevar Entre las manos El cigio Que gotea Una acera caliente Que quema Y llegar Hasta la comedia Hipócrita Que se instala Para encubrir La profanación Del mandamiento Que dice No matarás Pero hoy Tuve ganas de matar Y bajé precipitadamente Los escalones De mi casa Para enfrentarme Fue con una ciudad Enloquecida Que me marcaba Todas las direcciones Y los carteles Se multiplicaban Y los rostros Se volvían borrosos Y todo Tomaba el color Del calvario cotidiano Por donde avanzaría Hasta dar con la víctima Llegué a un lugar De mí Reseco Sin vestimentas Ni muebles Y parecía avanzar Hacia un cadalso Que ardía Bajo la tierra Como esperando El polvo De unos huesos Descarnados Sin palabras A su alrededor Sin siquiera Esas palabras De espejos Colocada Delante De la boca Para saber Si estaba muerta Más bien Un idioma De garfios Que se clavarían En aquella carne En aquella carne Que mi ira Trataría de encontrar Para dejar tranquilo El asesino Que me habitaba En esos momentos Y que pedía Seguir chupando La sangre Sin sudor Y sin lágrimas Porque ningún Vestigio De sufrimiento Podría colarse Entre esos escalones De horas Meses Y años Quemados En el fuego De un sol Envilecido No tenía cuerpo Ni sentimientos Ni nada El despojo Había sido completo Habían atacado A algo más Que a mí Con un maligno Puñal amarillo De envidia Que en definitiva Tampoco quería Mi escritura Que había sido Destruida Entre las llamas Donde ardieron Mis originales Manuscritos Quemados En la gran bañera Donde tantas veces Me había recostado En el agua tibia Que me cubría Y donde tantas veces Había soñado El capítulo siguiente Una luz en la ventana Me indicaba Que una presencia Tal vez aquella Que estaba Predestinada Por mí Se encontraba Habitando esta vez El hoyo De la luz Decidí detenerme Un instante Que fue como Detener el flujo De mi sangre Que no me decía Nada Y con un envión Subí las escaleras Hasta llegar A ese cuarto Donde todo Se desbarataría Como se desbaratan Las cosas impensadas Que a veces Me llevaban Hasta la orilla De las noches Donde pretendía Que el tiempo Hablase Y me dijese Duras frases Que me sobrecogían Y me sumían En un gran desamparo Como cuando escribía Y no había Nadie a mi lado Ni siquiera unos ojos Detrás de mí Contemplando lo que escribo Y no hay comienzo Ni fin Como tampoco Hay ningún muro Que saltar Que ya sería algo Que me distrajese De un discurso Incomprensible Y caliante Que me hacía Tartamudiar En el intento De decir Lo que no se puede decir Porque es Indecible En ese momento No tenía nada Que decir Nadie Tenía nada Que decir Nadie Solo la sangre Que gobernaba Mi furia Ahora transformada En el deseo De matar Al llegar La encontré Tirada en el piso Debajo de la cama Sobresalían papeles Que el fuego No había terminado De consumir Nada en ella Latía Su decisión Se me había anticipado Junto a la bolsa De papeles Donde estaban Los restos De mis escritos Un gran farasco De pastillas Diseminadas En toda la habitación Había sido La encargada De hacer Lo que yo Hubiese deseado hacer Solo Una pequeña Diferencia Nos separaba Ella Había preferido Envenenarse Y yo Quería ver El color rojo De la sangre Saliendo De su garganta De azabache Una vez más Algo nos había juntado El mismo deseo La misma violencia Las mismas ganas De matar De volver A un final Para comenzar Todo de nuevo Algo Como una Comunión De cuerpo Y alma Sobrepasando Todos los límites Y girando Como las agujas De un reloj En una sola dirección Buscando Una perpetuidad Atravesada Por el filo De un anónimo Verdugo Que trepa Por el alma Para desarraigarla Y la divide En sí misma Allí Justo en ese tajo Mis palabras Volvieron a entretejerse Y ahora estoy aquí Tratando de escribir Una anécdota Perdida Entre tantas anécdotas Mientras el río De sangre Se detiene Y se transforma En un río De tinta Con el que intento Remontar La corriente Y arrojar Palabras A mansalva Sobre la noche Donde nadie Da ninguna Tregua Porque ahora Y más allá De la muerte El asesino De mí Se transformó En el combatiente De una lucha Muerte Entre los inmortales Muy bien Norma Bueno Muy bien Muy bien Es impresionante Porque claro Como Que tienes suerte De haber construido Esa escritora en ti ¿No? Sí Digo porque De un sentimiento Que puede llegar A ser cotidiano En cada uno de nosotros Tuve ganas de matar Mirá lo que hiciste Y sí Y sí ¿No? Todas las aperturas Además Qué riqueza Qué riqueza No te puedes Porque te vas por ahí Pum Otra vez por acá Y después por acá Yo no puedo memorizar Porque hay tantas ideas Tantas ideas Que si me quedo con una No veo las otras Bueno Esa es la intención De que no te quedes Con ninguna idea Yo lo que me quedé Era con Bueno Pude poner en el papel Una ira Una furia Unas ganas de matar Que a veces Todo el mundo la niega Lo que a veces aparece Y entrar en contacto Con eso También es muy fuerte ¿No? Es una otra De mí también Es un mío interesante Porque llegaba Digo Joder No dice El por qué No está hablando De la causa ¿No? Toda la primera parte Solamente hablas De lo que está pasando Y hacia dónde vas Sí Sí Y de repente Viene la causa Ahí ya Lo Si lo dices Lo confiesas ¿No? Sí Lo escribes ¿No? Sí Sí Y ahí se unen Se unen ahí Porque antes Como de No muy bien Muy bien Este Me acuerdo de un poema Que se llama Cuando está por llover Que ya lo hemos leído ¿No? Y que dice Porque morirse en vuelo Es el dolor del pájaro Sí ¿No? Este Es lo suyo El vuelo Como Morirse en vuelo Es un dolor ¿No? Y bueno Y para un escritor Sus escritos Su escritura Es como el vuelo De los pájaros ¿No? Si te arrancan de ahí Si te matan la escritura Es Es un asesinato del alma Digamos ¿No? Eso es lo punible No se puede ¿Eh? Con un escritor Hay cosas que No se puede Hay que respetar ¿No? Esa otra vida O ese otro intento De dar una vida otra A la que soy ¿No? Soy esta que te está Hablando Realmente Y soy esta otra También ¿No? Y si me matan ahí Me matan ¿No? Si me atacan ahí Este Es Como la muerte del alma Si es que existe Si es que existe Si la hubiera ¿No? Como dicen por ahí Bueno Y así Cosas ¿No? Si me parece También muy interesante El final ¿No? Cuando hablas de esos dos deseos ¿No? Que se juntaron ahí Los dos deseos Que ella Se había suicidado Tú venías para matarla Pero ella ya estaba muerta No pudiste ver la sangre ¿No? Entonces como que se habían juntado Los dos deseos Se los esperó Con diferencia Había una diferencia Que nos separaba Ella Prefirió envenenarse ¿No? Suicidarse con las pastillas Derramadas en el piso Y yo lo que quería Era la sangre Saliendo de su garganta Negra Saban Y era así Porque un asesino Debe tener un goce ¿No? El asesino debe gozar En ese acto Claro Porque además Lo pusiste el asesino Siempre lo ponían ¿No? Ese asesino que está en mí Lo pusiste siempre masculino No era la asesina ¿No? Ah Ah Sí Sí Bueno Sí Bueno Sí Bueno 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 La cosa femenina A lo mejor Un prejuicio Pero me gusta a veces Trastocar Los géneros Y los tiempos Claro Por supuesto Porque a veces Habla en mí él Y habla él Y él habla en mí Habla el asesino ¿No? Habla la asesina Habla el asesino Aquel que sale a matar A la noche Vamos a matar Y se va a la calle a matar Como el ladrón Vamos a robar Y sale en la noche a robar ¿No? Y esos son actos Actos Este Impulsionales Actos Llevados por una fuerza interior Más fuerte Que su propia voluntad ¿No? Es empujado A salir a matar Bueno Yo quise aproximar un poquito No, está muy bien Está muy bien Está muy bien Porque además Habiendo escrito eso Ya no se sabe ¿No? Digo que los Lo que pudo motivar Ese escrito Digamos Ya no Es una excusa Ya para poder Escribir eso Ya gana Gana eso Sí Gana eso Está muy bien Felicitaciones Bueno Gracias Dime algún poema Si me tranquilizo Entonces el que quería leer También el El otro que quería leer Que se llama El comandante El que cruzaba Los montes Y llanuras El buscador De oro Vibrante La sangre Y el pulso De la tierra Fue llevado Por el ángel Tantálico Que desplegó Sus alas En un silencio Nocturno Que dejó De sostener Su cuerpo El que fue Surgirá a veces En el espacio Surcado Por aves Migratorias Que igualan Con su vuelo Un viento Inmemorial Que barre Los senderos Inexplicables Del tiempo Y el bronce Acogerá Aquellos Viajeros Que son dioses Sentados A la vereda Al borde De un resonante Mar Las estatuas Vivientes Alzarán Sus brazos Llamando A los perdidos Bajo los sudarios Que esconden Las últimas Partículas De la lluvia Y reflejan Los eternos Espejismos De Dios Donde los santos Bailan La consagración De lo que No se consume Con la vida Y el don De la gloria Se abre En un adiós Sin fin En una Exuberante Forma Entretejida De la historia Que mezcla La sangre Con la noche Detenidos Detenidos Más que muertos Fueron detenidos Como la sirena De los barcos A punto de partir Y será ínfima La escena Donde perderán Sus pétalos En el frío Hierro De la muerte Corrompida Por la piedad De los que vendrán Después A habitar Vuestro lugar De nacimiento Suntuosos cuerpos Se deslizan En las derivas De las noches Y las guaridas De las familias Pobres Sufrirán Un tiempo Hasta que vuelva El viento Con tu aliento Y tu voz Retumbe Como propia En otras Extravagantes Formas De personas Que no conocerás Y no habrá olvido Porque no hay nada Que se pueda olvidar En este mundo Plantado al sur En continente Aparte Con músculos De animal Que corre Llamado por el sol Hacia lugares cálidos Los inmortales Se abrazarán Al cuerpo De una mujer Lleno de luces Atravesando El espacio celeste Iluminando El sur Del Amazonas Abriendo Su espectro En los pueblos Llamados Libertarios Y la conmovedora Multitud Hablará De un estirpe Que no olvida Y perdidos Entre los muertos Y los vivos Se escucharán Se escucharán sus voces En ninguna catedral Solo en bares De extramuros Mezclados Con el espíritu De los antepasados En el follaje Que acompaña Al trópico En el calor Que abraza Los labios Implorantes Llevando Llevando una canción Esta es mi tierra De un estirpec 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 Gracias por ver el video.